Porque una escolar de quinto de secundaria quedó gravemente herida luego de que un auto que se desplazaba a excesiva velocidad la impactara contra la moto lineal en la que se encontraba la adolescente. La hermana del escolar relató cómo se produjo el accidente. Además, denunció que el conductor del automóvil se dio a la fuga sin prestar atención médica inmediata. El accidente sucedió en Talalacé con Pastor Sevilla. Mi hermana iba de regreso con su amigo en una moto lineal. Ellos han sido investidos por un carro que vino a toda velocidad, los ha chocado por la parte de atrás. Mi hermana y su amigo han salido volando de la moto hacia la pista. El carro culpable del accidente se dio a la fuga dejando su placa en el piso por el impacto y parte de su carro. Si dejó su placa en el piso tienen pruebas suficientes para que identifiquen al conductor y además con la placa identificada tienen suficiente argumento para que le pidan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones este subsidio económico ante situación de accidente en cuanto el chofer huya. ¡Ojo! Esto es por norma. Hay una especie de subsidio, es un subsidio, pero es un fondo de compensación que se genera a raíz del depósito que hacen las aseguradoras, el dinero que no utilizan muchas veces. Y este fondo lo que permite es atender, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones previa, denuncia en la comisaría, lo que permite es atender casos de accidentes de tránsito cuando el causante del accidente, el conductor, huye, se escapa. Y siempre se decía, pero se necesita la placa mínimamente para la denuncia, saber contra quién o saber proceder, pero ya se tiene la placa y en este caso ya se puede proceder para la denuncia correspondiente y para pedir también este subsidio contra accidentes de tránsito en cuanto el causante termine huyendo de la escena del crimen para que de esta forma se pueda atender a la víctima. Ojalá que esto lo hayan explicado en la comisaría a la familia de esa menor que fue accidentada. Porque también indicó la hermana que la víctima iba en la moto acompañada de un amigo. Ambos se encuentran gravemente heridos y en unidad de cuidados intensivos. Mi hermano ahorita se encuentra en cuidados intensivos. Ayer ella tuvo una operación, le quitaron parte de su cráneo por el impacto que ha tenido y ya no se puede recuperar eso. Está astillado, ya se encuentra grave. Igual este al amigo de mi hermana. Él tuvo fracturas, su mandíbula quedó rota, ha sido cosido al igual, ¿no? Los dos están graves por el momento. Yo lo que pido como hermana de la accidentada es que el chico de la cara, que los responsables se hagan, se apersone. Qué terrible, qué tragedia. Esos detalles que nos dio unos escalofríos y nos generaron un profundo dolor. Pero ya no hace falta pedirle que dé la cara, es obligarle a que dé la cara. Porque si existe la placa del vehículo, si es que se no es falsificado, no es bamba. Con la placa del vehículo ubicas al propietario, si es que el conductor no era el propietario. Y el propietario te dirá, ¿a quién le cedió el vehículo? Esto sin duda alguna ya lo viene haciendo la policía. Y que lo chape inmediatamente. Ahora, que dé la cara, que asuma la operación es bien complicado. Pero sí, reitero, existe este fondo de compensación, este fondo de subsidio de asistencia médica ante la ocurrencia de un accidente en cuanto el causante termino lleno de la escena. Por otro lado, la hermana del adolescente también señaló que de acuerdo a la placa del vehículo pudieron dar justamente con lo que estoy mencionando, con la dueña del auto, quien sería tía del responsable del accidente. Además, denunció que los efectivos policiales de la Comisaría de Pachacamac en Villa El Salvador, esto sí va como denuncia pública, no le están brindando la ayuda necesaria según la denuncia pública que hizo esta joven. Por lo que hemos investigado en la comisaría al poner la denuncia, es un joven de entre 23 y 24 años, ¿no? Lo que tenemos entendido es que la señora, dueña del vehículo, le ha prestado a su sobrino, el cual ha sido el que ha provocado el accidente. Ustedes ya impusieron la denuncia, ¿qué les han dicho las autoridades? ¿Ya se sabe el nombre de la persona que habría estado manejando el auto? Sí, es familiar de la señora Jennifer Lisette Guamán Yallire. El chico, bueno, no tengo su nombre como tal, es familiar de la señora directamente, su familiar. Las autoridades nos han dicho que van a dar con el chico, que lo van a ir a buscar. Hasta el día de hoy ni hemos visto que se ha ganado, puro papeleo. Bueno, vamos a darle el espacio y el tiempo necesario para que la policía pueda hacer su labor, pero sí estaremos al pendiente de este caso, que por cierto ha sido recogido de fuente digital del diario La República.